señores y señores cómo les va estoy aquí en las oficinas principales de son en la ciudad de tlanepantla estado de méxico y en esta ocasión estoy aquí con ustedes porque quiero mostrarles un poquito de lo que es la marca porque muchos muchos no saben ni qué onda algunos creen que es una copia de snap on ahorita van a ver cómo está todo el asunto y van a ver la historia de esta marca con cuestiones reales nada que yo les platique así sin más así que acompáñenme porque tengo aquí algunos algunos aparatos ok tengo aquí este analizador de gases que bueno tiene tiene bastante tiempo ya este me comentan que es probablemente de los 50 50 o 60 aquí pueden ver qué son electric corporation para que pues vean que es una marca que tiene mucho mucho tiempo no es algo que se haya alguien sacado de la manga y no es una copia no es una copia es una pon de hecho ahorita les voy a enseñar cómo es que trabajan de la mano también bueno tenemos algo de software de antaño digo muchos sé que me siguen muchos millennials y algunos no van a saber ni qué es esto este es es un disco de tres y media según yo que trae toda la información para un analizador de gases que me comentan que pues era un módulo muy muy grande que obviamente no podemos tener aquí pero ahí está su empaque de son ok y bueno aquí dice el analizador de de motor y vámonos a lo a lo más interesante tengo tres equipos aquí para que vean es como cuando tienen el atari y el nintendo y lo más nuevo que no no sé mucho yo de videojuegos pero aquí tenemos digamos que un pues un escáner de antaño de me comentan que es más menos de por ahí de los 70s en el cual pues se tienen que meter los los cartuchos y aquí pueden ver que bueno son electric corporation y aquí vienen este los los modelos o sea imagínense tienen que comprar esta cosa para escanear un ford del 89 del 90 y también recordemos que en a méxico llegó después el tema de la tecnología de fuel injection nosotros aquí en el 89 90 teníamos todavía muchísimos modelos a carburador realmente eran pocos los modelos que teníamos en fuel fuel injection tenemos también bueno este este otro cartucho que es del 84 al 90 ya se imaginarán cómo eran cómo eran las cosas en esos en esos años y el tamaño de esta cosa o sea trae para trae para conectarlo para perdón para para colgarlo porque pues no no es como como hoy en día que usted puede meterse casi casi con el escáner al vehículo y traerlo traerlo ahí sin más ahora tenemos el abuelito del pdl 5600 este pdl 1000 el cual funciona este milagrosamente todavía sirve ahí está y aprendió a ver déjenlo pongo para que se aprecie ahí se aprecia nada es que si le suelta se apaga pero bueno ahí ahí pueden ver cómo es que da la bienvenida y todo el show a como no tenemos no tenemos el cartucho no me deja no me da más información ahorita se lo vamos a poner pero aquí lo que yo quiero que vean es los cartuchos tenemos snap on diagnostics tenemos son diagnostics si se fijan es prácticamente lo mismo son marcas hermanas para que si usted ve uno o ve otro no es que uno sea la copia de otro simple y sencillamente tienen estrategias estrategias diferenciadas pero el origen básicamente es es el mismo aquí vamos a meterle el cartucho aquí pueden ver pueden ver las opciones era como pues como el nintendo de antaño este equipo el pdl 1000 me dicen que salió en 1981 y bueno ahí ya ahí está ahí ya ya se aprecia y ahí vienen todos los ahí está que domestic primary to 1995 y bueno ahí ya se se selecciona con esta perilla de al lado y se le va se le va moviendo la verdad es que este pues este es una es una belleza que todavía funciona y se despidió son de el mercado mexicano en 1994 me comentan y después regresa son ya en el 2017 2018 con esta belleza que es el pdl 5600 que bueno ya no requiere cartuchos no requiere absolutamente nada es pueden ver aquí al abuelito y al nieto y obviamente la tecnología pues nada que ver es el scanner líder líder en el mercado y tiene su hermano menor que es el pdl 4100 así que señores ahí está este es un pequeño pues un pequeño historial de lo que es de lo que son de lo que ha sido son en méxico de los equipos que maneja y para que usted vea que nada que ver con estas tablets improvisadas de hoy en día nada que ver con estas marcas que nacieron hace hace 3 4 días y ya se sienten que son la mamá de los pollitos aquí está la historia completa con el hardware que se ocupaba en esos años y para que vean todo el historial al final del día la experiencia y los años pues no se pueden comprar señores entonces usted dirá con quién se va aquí tengo más más este software de estos de antaño y pues bueno estos discos algunos de nosotros todavía nos tocó usarlos ahí ahí en la primaria obviamente la información que tiene usted en su celular es infinitamente mayor que lo que usted tenía en estas en estos discos de 3 3 y media así que bueno señores ahí está usted obviamente tiene tiene la última palabra pero pues cheque si el escáner que usted maneja hoy en día le puede presumir que tiene todo este historial y que tiene toda esta experiencia diagnosticando autos así que señores yo estoy aquí desde el cuartel oficial de son diagnostics y también no se olvide que ya está disponible el tpmx que es para todo lo que son las temas de llantas llantas ponchadas testigos de llanta ponchada sensores de válvulas que no siempre se pueden se pueden arreglar fácilmente en cualquier lado con el tpmx lo puede hacer así que yo desde aquí me despido tenemos de este lado el pdl 4100 el pdl 5600 y el tpmx señores yo soy ricardo guzmán el admin y nos vemos en la próxima ¡Gracias!